Queremos informarle a todos los tolimenses que hemos recibido 52,286 nuevas dosis contra el COVID-19. Estas vacunas serán aplicadas de la siguiente manera. 25,300 vienen para garantizar segundas dosis del proceso de Sinovac en los 47 municipios del departamento del Tolima. 3,510 serán del tema Pfizer para garantizar segundas dosis en Ibagué. Y aquí empieza lo nuevo, la etapa 3 que realmente arrancamos en este momento en firme a trabajar en el departamento del Tolima. 16,380 nuevas dosis que serán aplicadas a personas de 55 años a 59 en el tema de la etapa 3. Y 3,510 Pfizer que serán para personas de 50 a 59 años que tengan comorbilidades. ¿Cómo funcionará el tema de las comorbilidades? La persona podrá verificar si está en ese rango y en la etapa 3 entrando al aplicativo Mi Vacuna. Si no aparece, la responsable de que aparezca es la EAPB o EPS quien tendrá que reportar, o de hecho ya tuvieron que haber reportado al Ministerio de Salud, cuáles son sus afiliados que tienen comorbilidades. De igual manera, empezaremos con el tema de docentes. 1,170 docentes serán vacunados con la vacuna Pfizer en el departamento del Tolima. Será la Secretaría de Educación la que nos informe en qué población arrancamos, en qué municipio y el grupo poblacional, qué colegios serán los primeros vacunados de estos 1,170 personas. También entraremos con el tema de las fuerzas militares. Hemos recibido 2,340 dosis para el tema del ejército en el departamento y trabajaremos también con la Fiscalía con 72 vacunas. Así, damos inicio en firme a la etapa 3 de vacunación en el departamento del Tolima. Recuerden, unidos salvamos vidas.